¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? El video de hoy va a tener un rato de 6.000 likes en menos de 24 horas, a ver si pueden llegar. Por cierto, si eres nuevo te invito a suscribirte, ya que últimamente hay mucha gente nueva que está viendo los videos pero no está suscrita, así que suscríbete. Y esto también me ayudaría un montón ya que faltan 20.000 suscriptores para llegar al medio millón. Hace 25 años aparecieron en el mundo sin advertencia, y por supuesto que estoy hablando de los dragones, los cuales obviamente causaban enormes daños con tan solo moverse. Sin embargo los dragones así como aparecieron, tan pronto se desvanecieron del mundo. ¡Del mundo! Por lo que la gente de ese entonces no entendía nada de lo que estaba pasando. Sin embargo a raíz de eso, empezaron a nacer personas con los mismos poderes que los dragones. Y hace 3 años, el prota descubrió que también tenía estos poderes. Y las personas que poseen los mismos poderes que los dragones, son llamados tipo Dragon o D. Pero antes de continuar, pregunta del video de hoy. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Déjame tu respuesta en los comentarios. El prota está conociendo Midgar, pero en eso que se había encontrado con esta albina. La cual se preguntaba, ¿qué hace un hombre aquí? Así que la albina ya quería atacar al prota. Sin embargo, el ataque de la albina no terminó muy bien. Ya que de alguna manera con su propio ataque, terminó inconsciente. La albina al despertar reacción alterada. Y le dice al prota de todo. Pero el prota está en plan, oye no soy un pervertido. Pero la albina dice que no le engañe. Ya que la albina le dice que no deberían haber hombres en Midgar. Pero el prota dice que lo trajeron aquí. Y que lo metieron en un contenedor de NIFL. Y la albina al escuchar NIFL se pregunta si el prota es un soldado. A lo que el prota le dice que sí. Y acá nuestro prota se presenta como Jumononove. Así que bien. Ahora que el prota ya puede dialogar mejor con la albina. Le pregunta cómo se llama. Y la albina se llama Iris. En ese momento, ¿qué chica salvaje aparece? Y resulta que esta chica es la hermana del prota. Al prota ya le comunicaron que oficialmente va a asistir a Midgar. Y el prota está en plan, ¿qué? Pensaba que Midgar era solo para mujeres. Y al prota ya le dan hasta su uniforme y todo. Yu está hablando con Haruka. La cual le dice que es el primer hombre que estudia aquí desde la fundación de la academia. Y Haruka tiene un alto rango. Ya que su rango es coronel y está al mando en Midgar. Y como ella escuchó que el prota es el ejemplar en Niefel. Quiere confirmar cuánto sabe el prota. Así que le preguntan al prota si sabe por qué existe Midgar. A lo que el prota está en plan. Me dijeron que inicialmente fue un área de cuarentena de Niefel para los Di capturados. Pero ahora se reconocen los derechos humanos de los Di. Ahora le preguntan al prota si sabe cuáles son las actividades actuales de Midgar. A lo que él le dice que promover el uso de los poderes de los Di por el bien de la sociedad. Así que educan a sus estudiantes en la conversión de la materia oscura en recursos raros. Y así como para ser la última arma en la pelea contra los dragones. Pero tras escuchar las respuestas del prota. Haruka dice que le daría 4 puntos de 10 en total. Ya que le dice que el papel más importante de Midgar es otro. Pero que eso no es de conocimiento público. La hermana del prota le dice que van a tener una asamblea escolar. Y que de paso le va a presentar a las demás chicas. Ya que resulta que la hermana del prota es la representante estudiantil. El prota al ser presentado hace que las chicas se sorprendan. Ya que dicen que es un Di hombre. Pero bien el prota también estará en la misma clase que su hermana. Por lo que le dice que se esfuerce mucho. El prota también es presentado con el resto de su clase. Y curiosamente en su clase también está la albina. Pero en eso que elisa una de las estudiantes está en plan. Profesora no lo apruebo. No podemos tener a un hombre en Midgar. Así que elisa pide que si el prota puede mostrarle sus poderes de Di. Y como la sensei también quería ver los poderes. El prota va a hacer una demostración. Así que el prota crea materia oscura. Y se pone en modo estadounidense. Y una compañera está en plan. De acuerdo puedes producir materia oscura. Pero por qué desperdiciarla así. Y el prota está en plan. ¿Desperdiciarla? Y acá la profesora le dice que esto no es ni FL. Por lo que le dice el prota que sus enemigos no son humanos. Ya que tienen una gran lista de dragones confirmados hasta ahora. Y el primer dragón apareció hace 25 años. El cual era el dragón negro. Después está el dragón blanco. El dragón rojo. El dragón azul. El dragón amarillo. El dragón verde. Y el dragón morado vegetita. El cual fue vencido hace 2 años. Y serían 7 dragones en total. Obviamente contando con el que ya fue vencido. Y el dragón por el que planean ir ahora. Es el dragón rojo. El cual tiene unas escamas de diamante. Por lo que la profesora le dice el prota. ¿Qué esperas conseguir con esa arma? Lisa le dice a Mitsuki que su hermano no es para tanto. Pero Mitsuki dice que él ya ha demostrado ser un D. El albina también le sorprende que él pueda ser un D. Así que en eso que el albina está en plan. No tiene ni idea que eras uno de nosotros. A lo que el prota le dice que no le molesta. Y acá el albina le dice que a ella tampoco le molesta lo que pasó esta mañana. Un momento. ¿Qué pasó esta mañana? Bueno, que me viera desnuda, que me echara al suelo. O que casi me arrebatara la ropa. Por lo que acá causaron un malentendido. Ahora harán un repaso de un entrenamiento. Pero como es la primera vez del prota, él solo va a observar. Y acá al prota le van a enseñar un trucazo. Ya que resulta que si con la materia cambias el aire y generas viento. Y logras controlarlo, puedes volar. Pero bien. Va a empezar un simulacro de combate contra el dragón rojo. Lisa en el simulacro le dice al prota que observe bien. Y en eso que Lisa crea un arma mamadísima. Y acá le tiran la data al prota de que convertir la materia al imaginar el uso de un arma. Le da fuerza al ataque automáticamente. La profesora le dice al prota que las chicas no imaginan balas reales en ninguna conversión de materia. Y que todo lo que imaginan es magia. Así que después de gran simulacro. La profesora le dice que así es como se preparan para combatir a los dragones. Y que también lo hacen por defensa propia. Acá la sensei le pregunta al prota si sabe por qué los dragones aparecieron a la vez por todo el mundo. Y el prota obviamente no lo sabía. Pero su sensei le dice porque son parejas. Ya que los dragones buscan a los disapropiados. Ya que los D tienen una especie de marca llamada Ryumon. Y resulta que las marcas que atraen a un dragón cambian de color. Y si el D hace en contacto con ese dragón. Se transformará en la misma clase de dragón. Y este hecho lo confirmaron durante la batalla contra el dragón morado. Ya que en esa batalla vencieron a dos dragones morados. Por lo que el prota por dentro está en plan. Eso quiere decir que mataron a una compañera que se convirtió en dragón. Pero en fin. A raíz de eso el papel de Midgar cambió completamente. Ya que se convirtió en una fortaleza para proteger a los D atractivos. Y para así intersectar a los dragones sin pareja. Mientras tanto la albina en el entrenamiento. Volvió a fallar. Y ella quiere intentarlo nuevamente. Sin embargo seguía fallando. Después del entrenamiento. La albina le dice al prota que definitivamente mañana lo conseguirá. Pero el prota le dice que volverá a fallar. Y la albina está en plan. Oye no seas tan directo. Deberías animarme en momentos así. Y el prota dice que podría animarla con palabras vacías. Pero que ella cometería el mismo error. Así que le dice que no vivirá mucho si no aprende de sus errores. Acá el prota le pregunta a la albina por qué se esfuerza mucho. A lo que ella le comenta que solía vivir en el exterior hasta el año pasado. Pero cuando ella iba en barco con sus padres. Un dragón blanco apareció hundiendo el barco. Y el resto es historia. Ya que todos en ese incidente murieron menos la albina. Ya que fue en ese momento cuando la albina despertó sus poderes. Y pudo sobrevivir. Así que el prota le pregunta si entonces viene a vengarse de los dragones. Pero la albina le dice que no. Que no siente nada tan complicado como el odio. Pero la albina siente que tiene que pelear. La albina le estaba diciendo al prota que quiere conocerlo mejor. Por lo que en eso que le estaba por decir algo. Pero una alarma comienza a sonar. Ya que están en alerta nivel C. Ya que un dragón tipo blanco apareció. Y en ese momento la marca de iris comienza a brillar. El dragón tipo blanco se acerca a Midgar. Y su tiempo de llegada estimado a la academia. Es este. Mientras tanto el prota recibió una llamada de Loki. El cual está en plan. ¿Cuánto tiempo teniente Mononove? Y Loki le dice que habría contactado mucho antes. Pero Midgar tiene demasiada protección electrónica. Y acá Loki se disculpa con el prota. Por haberlo llevado a esa isla de modo tan violento. Y Loki le dice que ellos también tienen problemas en el NIFL. Así que el prota se pregunta si es por el dragón blanco. A lo que Loki está en plan. Vaya eso facilita las cosas. Ya te dijeron que los dice. Conviertan en dragones. Aterrador ¿verdad? Loki le dice al prota. Que la terra solo pensar. Que esos monstruos se multiplicarán. Así que Loki dice que tienen que derrotarlos. Pase lo que pase. Y acá Loki le dice. Que hay un método más efectivo. Para tratar con los dragones. Por lo que Loki le dice. Que solo deben eliminar. A los Deez cuyo Riumon ha cambiado de color. Y Loki dice. Que el mundo teme molestar a los Deez. Y los Deez nunca abandonarían a los suyos. Por lo tanto Loki dice. Que necesitan a alguien. Trabajando entre las sombras. Por lo que básicamente. Quieren que ese alguien sea el prota. Por lo que Loki le dice. Que solo debe matar a la Deez. Cuando sea el momento. Y acá Loki le dice. Si es tanto Deez. Como si no. Si son humanos. Que el prota no perderá. Ya que Loki está en plan. Después de todo. Eres el fanfire más poderoso de NIFL. Y acá Loki le dice. Que si no cuentan con su cooperación. Se verían forzados. A usar métodos menos eficientes. Por lo que le dice el prota. Que piense esto con detenimiento. La hermana del prota. Estaba informando a las demás chicas. Sobre el dragón. Y les dice. Que se espera. Que llegue dentro de aproximadamente. 33 horas. Pero no solo eso. Ya que también les dice. Que encuentran que el dragón. Tiene el mismo comportamiento. Que tenía el dragón morado. Hace dos años. Así que informan. Que cualquier estudiante. Que sufra un cambio en su Riumon. Debe avisar de inmediato. El prota. Tras escuchar esto. Pero... Sabe que se trata de Iris. El prota fue a su salón. A buscar a Iris. Pero le dicen. Que no está. Y que se veía algo inquieta. Desde la mañana. Como el prota no encontraba a Iris. Le pregunta a su hermana. Si sabe dónde está. Pero su hermana. Le dice que no. Pero el prota quiere ir a buscar a Iris. Así que le pide a su hermana. Que se encargue de la profesora por él. Y ahí andaba el prota. Buscando a Iris. Oye Iris. ¿Dónde estás? Pero no es que el prota. Nota que Iris. Está en la sota de la escuela. El prota le dice a Iris. Y si puede mostrarle su Ryumon. Y acá Iris al mostrarle. Le dice que solo sigue oscureciéndose. Por lo que Iris. Pensaba saltar desde la azotea. Pero le dio mucho miedo. Pero el prota le dice a Iris. Que nadie la va a abandonar. Pero Iris realmente está asustada. Ya que dice que si el dragón. Atraviesa la última línea de defensa. Y no queda otra opción. Ella terminará convertida en dragón. Y que entonces todos la lastimarán. Y no quiere eso. Pero el prota trata de calmar a Iris. Y le dice. Que todo irá bien. Y que no llegará a convertirse en el dragón. Pero que si se llegara a dar el caso. El prota le promete. Que la matara él mismo. Por lo que le dice a la albina. Que se relaje. Y que deje que Mitsuki y las demás la protejan. Así que el prota no piensa rendirse. Hasta el último momento. Y el prota está en plan. Déjamelo a mí. En realidad soy el asesino más fuerte del mundo. O al menos se suponía que lo era. El prota fue a hablar con su hermano. Ya que el prota le dice. Que quiere proteger a Iris. De todo lo que no sea el dragón. Y acá. El prota le cuenta a su hermana. Todo lo que ni FL le dijo. Por lo que el prota dice. Que es posible que ni FL. Para defender a Iris. Ni FL no se involucrará. Y la hermana del prota está en plan. Espera matarás a Iris. Si ocurre lo peor. A lo que el prota le dice que sí. Pero que él decidirá. Cuando ocurra lo peor. Y la hermana del prota le dice. Que va a permitir que la defienda. Pero que si no pueden prevenir. Que se convierta en dragón. La hermana del prota. Quiere darle el golpe final a Iris. Pero el prota está en plan. Oye no déjamelo a mí. El prota llama a Loki. Y le dice. Que va a aceptar el trabajo. Así que el prota le dice. Que no se involucre. Por lo que Loki le dice. Que está bien. Que no va a hacer nada. Que le estorbe. Lisa va con el prota. Y ellos están en plan. Así que es cierto que vas a supervisar a Iris. Pero el prota le dice. Que no es su supervisor. Que es su guardaespaldas. Y el prota le pregunta. Si vino porque estaba preocupada. A lo que Lisa le dice. Que sí. Que Iris es una compañera. Y acá Lisa dice. Que como viven lejos de sus padres. Sus compañeras de clase. Son como su familia. Y el prota está en plan. Familia eh. Que quede claro. Que no apruebo que estés aquí. Ya que Lisa aún no considera. De la familia al prota. Pero bien. De todos modos. El prota le dice. Que debería descansar para la batalla. Pero Lisa le dice. Que no puede. Que es su primera batalla real. En dos años. Así que el prota le pregunta. Si sabe algo. Sobre la batalla contra el Kraken. De hace dos años. A lo que Lisa le dice. Que por supuesto. Ya que ella. Peleó al frente. Y acá Lisa le dice. Que su hermana Mitsuki. Fue quien mató a la Dee. De ese momento. Para que no se transformara en dragón. Y Lisa dice. Que sabe que no hay nada. Que pudieran haber hecho. En ese momento. Pero Lisa. No puede perdonar a Mitsuki. Por haber matado. Alguien de la familia. Y Lisa le dice. Que era el estudiante. Número 4 de la clase. Miyako. La cual. Era la hermana menor. De la profesora Shinomiya. El prota seguía vigilando a la albina. Pero ya estaba por irse. Pero la albina le dice. Que se quede. Que no quiere estar sola. Ya que la albina piensa. Que esta podría ser. Su última noche. Y el prota está en plan. ¿Por qué me buscas tanto? Podrías estar con Liso Mitsuki. Si no quieres estar sola. Pero la albina le dice. Que porque el prota. Fue bueno con ella. Ya que él fue tan amable con ella. Que cualquier otra persona. El prota se va a quedar con la albina. Ya que el prota le dice a la albina. Que deje de pensar en morir. Y que piense en lo que pasará. Si es que sobrevive. Y la albina está en plan. Pero dijiste que me mataría. Y el prota le dice que sí. Pero solo si tuvieran que llegar a ese extremo. Por lo que le va a matar. Si se convierte en un dragón. Pero le dice a la albina. Que piense en las otras probabilidades. Quedan 10 minutos. Para que el dragón. Llega a la academia. Y este ya atravesó. La primera línea de defensa. Sin embargo. Las chicas de la clase. Están preparadas. Y lo están esperando. Le lanzan unos misiles. Sin embargo. Esto no causa ningún efecto sobre el dragón. Ya que él está mamadísimo. Incluso puede generar un campo repulsor. Para distorsionar el espacio. Por lo que se podría decir. Que posee un poder. Que le permite rechazar cualquier cosa. Por lo que no les queda otra. Que dejar esto en manos de las chicas. Así que bien. Que las chicas inician su ataque. Por lo que van a confrontar. De frente al dragón blanco. Sin embargo. Pese a que las chicas le atacaron al mismo tiempo. Esto no hizo nada. Y lo único que causó. Es que el dragón se enfadara. Y cuando el dragón contraataca. Que manda a volar a las chicas. Que hasta rompió los monitores. Con los que le estaban observando y todo. En ese momento. Que el prota recibe una llamada. Y resulta que el prota. Había llamado a la profesora. Pero el prota. Fue con la albina. Y la profesora está en plan. Oye solo te llame a ti. Pero el prota dice. Que pensó que sería peligroso. Dejar sola a la albina. Así que el prota le dice a Iris. Que se cubra los oídos. Mientras terminan de hablar. Y hoy el prota le dice. Que probablemente. Ella no quiera oír esto. Así que el prota. Que le dice a la profesora. Ni FL se infiltrará ¿verdad? A lo que la profesora le dice que sí. Y que solo es cuestión de tiempo. Para que lleguen. Por lo que el prota le pregunta a la sensei. Si va a dejar que Iris muera. Pero la sensei dice. Que no cree que eso sea lo ideal. Pero la sensei dice. Que no pueden repetir. Lo que pasó hace dos años. Así que el prota. Tras escuchar esto. Le pregunta a la sensei. Si podría decirle. La ruta de infiltración de Ni FL. Ya que el prota le dice. Que le deje el resto. Y como Iris le confió su vida. El prota. No piensa dársela a nadie más. Así que bien. El prota va con la albina. Y ella le pregunta. Si Ni FL vendrá a matarla. A lo que el prota dice creer. Que mandaron un escuadrón especial. Bajo las órdenes de su antiguo jefe. Por lo que el prota planea ahuyentarlos. Y el prota le dice a Iris. Que se quede con él. Que mientras esté junto a él. No morirá. Mientras tanto el escuadrón de Ni FL. Ya estaban escondidos y todo. Y el prota se dio cuenta. De que son seis. En eso que el prota. Se pondrá en modo estadounidense. Pero él solo los va a dejar inconscientes. Por lo que. Pium pium. Los disparos comienzan. Pero el prota es todo un crack. Así que como él dijo. Dejó inconsciente a los seis. Y acá Iris estaba muy asustada. Ya que como escuchó disparos. Pensó que dispararían al prota. Pero el prota está en plan. Te dije que confiaras en mí. Pero en ese momento. Que un soldado aún no estaba inconsciente. Así que el que quería atacar al prota. Pero de la nada. Iris que activó sus poderes. Por lo que el prota está en plan. Iris que fue eso. A lo que Iris dice que no lo sabe. Que solo estaba asustada. Iris dice que deberían volver al refugio. Pero el prota dice. Que no tiene caso. Ya que si el dragón se acerca. Entrará fácilmente. Que solo sería retrasar lo inevitable. Así que en vez de eso. El prota dice que si el dragón. Pasa la última línea de defensa. Entonces lo enfrentarán ellos mismos. Mientras tanto en ese momento. Que la hermana del prota llega. Y dice que el dragón. Se acerca a la tercera línea de defensa. Así que la hermana dice. Que esto se acabó. Por lo que le pide. Que le entregue a Iris. Sin embargo el prota. Va a proteger a Iris. Cueste lo que cueste. Así que no se la piensa entregar a su hermana. Ya que de hecho. Ya estaban por empezar a pelear. Y acá Iris les dice. Que no es el momento de pelear. Pero el prota está en plan. No. No quiere entrar en razón. Es la única forma de hacer. Que mi obstinado hermano escuche. Pero el prota acaba de aprovechar un trucazo. Ya que hizo que su hermana se avergonzara. Y aprovechó el momento. Y que le tocó la cabeza. Y le dice que el primero que toque la cabeza. Del otro gana. Y que esa es la regla que hicieron. Para cuando peleara. Por lo que su hermano le dice. Que si rompe la regla. Se acabará todo entre ellos. Y como su hermana lo recuerda. No le queda de otra que aceptar. Y acá el prota le dice. Que no tiene caso pelearse. Por ver quién matará a Iris. Así que le dice a su hermana. Que mejor se concentran en su último ataque. El prota, su hermana y la albina. Fueron con las demás. Y Lisa se pregunta. ¿Qué hacen aquí? Pero hay una razón. Ya que el prota dice. Que los ataques de Iris. Son los más efectivos. Contra el dragón blanco. Pero acá una de sus compañeras. Dice que no importa lo que Iris genere. Que siempre lo hace explotar. Pero el prota dice. Que por lo que ha visto. La comprensión espacial de Iris. No es nada mala. Así que el prota dice. Que si Iris puede generar explosivos. Junto al objetivo. Podrá causarle bastantes daños. Pero Iris acá está dudando. Ya que dice. Que no sabe si podrá hacerlo bien. Pero el prota le recuerda. Que antes lo hizo con un soldado. Y en ese momento. Que el dragón blanco. Se acerca a la tercera línea de defensa. Y la marca de Iris. Comienza a brillar más. Por lo que Iris dice. Que el dragón la está llamando. Ya que el dragón. Le está diciendo que la desea. Pero Lisa dice. Que aún no es demasiado tarde. Por lo que dice. Que lleva a Iris. Al refugio subterráneo. Sin embargo. Iris gracias al prota. Decide que va a pelear. Así que en ese momento. Que Iris saca un arma. Y acá Iris. Pudo atacar al dragón. Y esto realmente. Estaba haciendo efecto al dragón. Por lo que ahora es el momento. De que todas las demás chicas. Se pongan las pilas. Así que mientras Iris atacaba. Les dio la oportunidad. A las otras chicas. De que también puedan atacar. Por lo que ahora. Los ataques de las chicas. Si hacían efecto al dragón. Sin embargo. El dragón aguanta un montón. Y este. Ya atravesó la tercera línea de defensa. Por lo que la Sensei está en plan. No puede ser. Se está repitiendo la historia. Sin embargo. Iris. Seguía atacando al dragón. Así que Iris. Estaba peleando con todo. Y acá Iris. Mientras pelea. Llora desesperadamente. Y dice que no piensa perder. Contra quien le quitó a todos los que le importaban. El prota al ver esta escena. Que le vienen recuerdos. Ya que cuando él era pequeño. Mitsuki estaba peleando desesperadamente. Contra este monstruo. Y ella también peleaba desesperadamente. Mientras lloraba. Porque el monstruo tocó el lugar. Donde está la casa de Mitsuki. Por lo que el prota al ver. Así a Mitsuki estaba en plan. Quiero poder. Y en eso que el prota. Escuchó una voz que le decía. Solicitud confirmada. Y en ese momento. El dragón más antiguo. Comenzó a hablarle al prota. Ya que. Le tenía una propuesta. Y este dragón con el que estaba hablando el prota. Era el dragón verde. Y acá el dragón verde. Le ofreció al prota poder. Pero lo que él busca. Es la destrucción. Por lo que le dice al prota. Que pagará con sus recuerdos. Pero bien. Volvemos al momento de la batalla. Y el prota. Se acerca a la albina. Y le pide prestado su poder. Y le dice. Que le deje el resto. Y el prota le dice en este momento al dragón verde. Que este es el resto de su trato. Por lo que en ese momento. El prota comienza a liberar un gran poder. Ah porque no te conté. Pero resulta que el dragón verde. Estaba buscando la destrucción de todos los dragones. Tras esto el prota. Hace un arma mamadísima. Por lo que se podría decir. Que se puso en mega estadounidense. Y con este arma más. Un disparo de la flecha de su hermana. Pudieron derrotar al dragón. Por lo que el sello de la albina. Volvió a la normalidad. Pero en ese momento el prota. Quedó inconsciente. La albina quería preguntarle al prota. De algo sobre lo que hablaron antes. Así que acá le pregunta. Si puede ser su amiga. Y el prota estaba en plan. No lo haremos ya. Pero bien. Acá la albina. Agradece al prota. Y le agradece de una manera especial. Ya que le doy un beso. ¿Qué va a pasar con nuestro prota? Eso lo sabremos. En otra ocasión. Ya que ya se nos acabó el tiempo. Por lo que voy a dejar. Esta primera parte por aquí. Como siempre recuerda. Que si te gustó. No olvides dejar tu like. Y un comentario. Que ayudan mucho. Sin más que decir. Nos vemos en el próximo programa. Con muchos más Art Attack.